y ahora si vamos a ingresar en la cadena y el programa el diseño a la máquina hasta acá ¿como? ¿como? bien, como vemos ya estamos tejiendo ya te voy a dar una... ¿lo has entrado de nuevo? ¿que lo has entrado de nuevo? esto es muy grande ¿como? 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 ¡como! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡Gracias! ... Están planchando... revisa tu aguja por ejemplo mira acá está el sensor 4 como sabes que te dije ponlo en posición 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 ponlo en posición